Jessie Combs se convirtió en la mujer más rápida del mundo al alcanzar una velocidad máxima de 885 kilómetros por hora. Existen millones de personas que pasan por este mundo. Algunas dejan un legado que no se olvidará jamás. Ese es el caso de la lucha que tuvo Jessie Combs. En el video de hoy le daremos un pequeño homenaje a la gran vida que vivió. Jessie Combs tuvo un sueño toda la vida y era convertirse en piloto de carreras. Esta intrépida joven encontró el amor por la velocidad y sus máquinas a una edad muy temprana. Su familia exploró todo lo que los rodeaba y le dio un sólido aprecio por el off-road, así como por las carreras en muchas formas. Además de su amor por todo lo automotriz, Jessie fue algo así como una artista y pasaba todo el tiempo que podía creando con sus propias manos. Después de haber rechazado una beca completa para una prominente escuela de diseño de interiores, viajó por América del Norte antes de establecerse en Denver para seguir una carrera en snowboard. Esto resultó más dolorosamente exigente para ella físicamente de lo que había anticipado y decidió tomar otro rumbo, estudiando una carrera que involucraba su amor por el pedal del acelerador y mostraba sus habilidades artísticas. Se mudó a Laramie para asistir a White Edge, donde estudió colisión, repintado y fabricación de chasis, graduándose de su clase con un título en fabricación automotriz personalizada. Su tiempo y dedicación la llevó a su primer trabajo de fabricación cuando el departamento de marketing la contrató a ella y a otro estudiante llamado Ben Bright para construir un automóvil desde cero en seis meses para debutar en el espectáculo de la Asociación de Marketing de Equipos Especializados, SEMA. El auto fue subastado para la caridad y Combs no ha mirado hacia atrás desde entonces. Si bien su carrera elegida inicialmente no incluía tiempo en televisión, se encontró en Overhauling como fabricante invitada y pronto fue contratada como copresentadora de Xtreme 4x4. Junto con el co-anfitrión Johnson, construyeron de todo, desde camiones de carreras hasta camiones callejeros y plataformas de senderos hasta remolques para una audiencia de millones. En un accidente ampliamente conocido, pero inexplicable en el 2017, mientras trabajaba en el estudio, Jessie fue doblada en dos por una gran pieza de maquinaria que había caído sobre ella, fracturando el disco 3 de su columna vertebral. El accidente debió haberla dejado en silla de ruedas de por vida. Pero en cambio, después de la cirugía, reposo, terapia, ocho meses y un poco de ayuda de Dios, Jessie recibió la liberación médica completa. Agradecida por su salud y su tiempo con Xtreme 4x4, Jessie decidió seguir adelante con su carrera y en 2008 dejó el programa en busca de otras oportunidades. El año siguiente estuvo lleno de apariciones en programas de televisión. Su personalidad en la pantalla comenzaba a tomar forma a medida que perfeccionaba sus habilidades como presentadora de televisión, mientras mantenía su integridad como fabricante de metales, constructora y artista industrial. En 2009 apareció como presentadora y constructora en la séptima temporada de My Busters, para suplir la licencia de maternidad de Carrie Byron. Velocity Channel ha sido su hogar para la televisión, ya que se la pudo encontrar regreso de overhauling a la televisión en el 2011 como presentadora y miembro híbrida del equipo de Chip Fuzz. Una de sus luchas más grandes que tuvo en la vida fue la de llevar a lo más alto la imagen de las mujeres en el mundo del automovilismo. Ya recuperada totalmente de su grave accidente y tras algunos años dedicándose a las carreras y perfeccionamiento de su técnica, batió su primer récord de velocidad. Lo hizo el 9 de octubre del 2013, donde logró una velocidad tope de 709 km por hora, quebrando así una marca que databa desde 48 años atrás. El 7 de septiembre de 2016, Combs batió su propio récord con éxito, al llegar a los 768 km por hora, marca que le valió convertirse en la mujer más rápida de la Tierra en un vehículo de cuatro ruedas. Claro que en una mujer con ganas constantes de superarse, ello no iba a ser suficiente, por lo que Combs buscó alcanzar el reconocimiento del récord absoluto femenino de 825 km por hora impuesto en 1976 por Katie O'Neill. El 27 de agosto de 2019 y en el desierto de Elbort, lugar propicio para abatir marcas, Combs hizo historia sin saberlo, ya que tras haber alcanzado la máxima velocidad y en pleno proceso de desaceleración, la rueda delantera del bólido impactó contra un objeto que se encontraba en el piso y esto hizo que el tren delantero colapsara y el vehículo quedara completamente destruido. Para después tomar fuego, como consecuencia, Combs falleció. En ese momento, el récord no salió a la luz, quizás porque no era el momento adecuado para realizar el análisis de la telemetría del vehículo. Sin embargo, tiempo más tarde sí se hizo, por lo que a los 10 meses del accidente se dio a conocer la noticia. Jessie Combs se convirtió en la mujer más rápida del mundo, al alcanzar una velocidad máxima de 885 km por hora. La marca fue reconocida nada menos que por la compañía de récords más importantes a nivel mundial, el libro Guinness. Es cierto que alcanzar su sueño le costó la vida, pero finalmente era lo que deseaba. Así su legado permanecerá dentro de la historia, como una fuente de inspiración para todos. Gracias por ver el video.